¡Eso es, Steven! Bueno, ¿qué es lo que siempre dices de las costillas de cerdos y los perros calientes? ¡Miren! ¡Bien hecho, Steven! ¡Gracias! ¡Eres un héroe! ¡Oh, sí! ¿Vieron eso? Entonces, Lápiz logró irse del planeta. ¿Qué significa para nosotras? Pronto lo sabremos. ¡Nos vemos, Lápiz! Donde quiera que estés.